Buenas noches, antes de ir con lo mucho de la información de este día, lo mucho que se dijo y se contradijo este día, hoy causó cierto revuelo la difusión de un video de la PGR. Es el video no editado, 3 minutos 47 segundos, que la PGR hace público por orden del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, el INAI. Es el video de la ejecución del entonces candidato del PRI a la presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio. Eso fue en Tijuana el miércoles 23 de marzo de 1994 y aunque algunos, algunas personas, algunos medios han querido ver hallazgos en este literalmente videocassette, se usaban videocassettes, es poco o nada lo que aporta casi un cuarto de siglo después. Vamos a ver. El video no aporta nada. Ahí están los personajes que fueron juzgados mediáticamente y varios de ellos estuvieron en la cárcel. Desde Otón Cortés, a quien vemos a la izquierda de Colosio, acusado por el fiscal especial Pablo Chapa Besanilla de ser el segundo tirador, estuvo en Almoloya y luego quedó libre por falta de pruebas. Está también con sombrero blanco Jorge Romero Romero, quien en algunas versiones fantasiosas habría disparado, le habría dado un tiro yaqui, el tiro yaqui a Colosio. Jamás se probó nada. Y está el elenco del diamante de Tijuana que el primer fiscal del caso Miguel Montes creó y luego tuvo que, él mismo tuvo que desmontar el diamante de Tijuana, el rombo que se habría formado en torno de Colosio, el diamante de Tijuana con su casting formidable, un grupo de desarrapados que habría sido contratado para cerrarle el paso a Colosio y permitir que lo ejecutaran. Ahí está el clavadista, el entes, Tranquilino Sánchez, Vicente Mayoral y su hijo Rodolfo Mayoral. Bueno, pues ese es el video, nada parece aportar, excepto la evidencia de que una mano disparó certeramente a la cabeza de Colosio y lo mató. La mano de Mario Aburto, Mario Aburto al día siguiente, bueno, fue detenido ahí mismo, fue llevado a un penal federal, al penal de Almoloya y desde hace un cuarto de siglo está en la cárcel en Almoloya la mayor parte del tiempo y hoy en otro penal federal. A los demás, por más que se les buscó culpabilidad, no se les pudo probar nada. En fin, queda este video no editado. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.